Hey Chris, no hay vuelta con nadie, no te pongas atrás de nadie, no te rebajes Vos son la cara y la cara que tiene la panza prendida Que se piquen ellos que vos estás solito Me metí pa'l estudio, con el cierro una sopa y abro el canal Papi, tenía que hacer los ojos un meme, esto no es personal Yo estoy claro que si me sale el chimbo, barro semanal al bizco este No entiendo pa' qué bajo acá pa' arreglar Contemos algo, voy a decir que fui yo el que lo buscó Y fue puta atrevido, pille bien lo que me escribió Hagamos algo que ahora mismo está más arriba del ki Me lo mamaste, lleno de leche, te mandé pa' Cali Yo no creo en demonios, caguele y lo pongo a creer en Dios Y en tu pedazo ya la gente sabe bien quién sos vos El chacalito quiere ser All Might y All Might y no hay dos El perico lo tiene mal, canta como perro con tos Y ese marketing barato, taxista o picao a gato En la cara tiene marcado de Casiano el zapato Diciendo si hubiera querido el role se lo atraco Y a los camerinos a tales le agachaste la cabeza Sos un pato Hablando que la canta es de la lipo Con todo eso y repito que no sos vos Yo fui el primero de tu petalito Y ñangara con mi leche estaba haciendo gárgara Que pegaste su coro Como si cantara Diciéndome que si sabe cuando te pillo por ahí que tienen porque están fuera de Colombia Ninguno de ustedes les da pa' llegar a Cali Y hacer una ofensa de esas porque ustedes saben lo que pasa Y saben lo que se mueve Si ojo baila ¿Quién es la caca y hueputa? 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 8 8 8 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 13 13 14 15 16 17 17 18 18 19 19 19 y el celular, otro marketing, ¿cuál es tu marketing barato, gonorrea? A las 3 y 33, me lo chupó, con esa misma boca el beso te dio el gaymon. Obvio que va a hablar con esa gonorrea, dientes de caballo, papi, hasta en terreno ajeno, no se olvide esto en Medallín. El niño es papi, mami, con respaldo de todos los del barrio. Yo no soy de la calle, yo soy de mi casa y parchao en el jacuzzi, mando a que te arranque en el alma. Trataste de ponerme gente en contra, papi, y no te dio, mamándoselo a la rata después de que le tiró. Venga ratito, hagamos algo de mole a la unión, pero le está claro, por eso con vos él nunca grabó. Fingiendo secuestro y relaciones, bojito maricón, si no es por TikTok y West Coast, no le cogen view las canciones. Diciendo que no involucre, papi, no se preocupe, mejor que Esteban Julián y el que lo apoya me lo chupe. Dame la R, dame la E, dame la B, dame la O, dame la L. ¿Quién es? El que la pega va a morir. El complejo tuyo tiene nombre, se llama Chris R, vos comiendo moco, yo grabando con los DPR. Que huija se pegó por vos que me pusiste a chartear, yo puse a chartear solito, pipón hacia F1. Y cuando quiera lo vuelvo a hacer, no tengo que juntar a siete en un tema pa' que el disco mío pueda pegar. Bajaste pa' capital diciendo que West te había firmado, que por eso supuestamente los carros te había prestado, que vergüenza le entregaste el Camaro todo rayado, que pasó, pagaste el arreglo, el Rebol quedó pelao. El hijo de puta quería rebajar gasto en lipo blue, y bebecito, yo gordito, culeo más que tú. Pura famosa en redes que mostraban cómo hostigaba, mientras tú en Cali escuchándome el taxi manejaba. Que no hay chaleco que lo salve, ni cobija que lo arrope, que me diste luces, no la tienen, yo tenía sople. Usted sopló cantando los temas míos a tope, ¿cómo sería la cabra? Yo le mando pa' que se me monte. En la caja. Papi, ¿sabes que con usted no hay vuelta? Qué raro. Eh, un tema número uno en tendencia en Colombia. Ok, ok, sí, ¿sabes? Eh, pero ¿y el tema que soltaste vos solo? Cuarenta mil en cuatro días. Esa matemática no me cuadra, papi. Listo, papi, hágale. Yo llevo seis años en la música, está bien. Gracias a Dios se me está dando hasta ahora. Pero ¿qué se siente que hoy es un año, pa'? Un año. Y lo único que hayas pegado es con la sombra de... No, no, no la voy a mencionar, está bien. Eh, bueno, estamos. Papi, ya, usted lo que quiere es lo mío. Primero el reloj, no pude. Manrique, ¿se acuerda? Que salió corriendo. Sí, yo me acuerdo. Normal, baby. Y ese diseño de sonrisa que te lo regalaron por pauta. Reclame, reclame, socios que que hijueputañor hicieron. Llené la caca, papi. Pidió diez mil comentarios en el último tema y no se los pusieron. Por eso no sacó el rip. O le dijeron que conmigo no había vuelta. Porque usted sabe que con el lápiz mío no puede forzar, papi. Suave. Cara de caballo mal mantenido, hijueputa, cara de Bull Terrier. Vaya a pegarle a la vispero, cogiendo mangos con ese palo que después lo pican, papi. Le hablo claro. Pero pa' mí, pa' mí, usted no es bandido de verdad. Venir a decir que no, que el niño es de mami, papi. El niño es de mami, papi, sí, sabe. Bandido, bandido, papi, pegarle a la mujer. Eso no va. Bandido de que hijo de puta. Luceando con gente de verdad, papi. Pregúntale a la WR. Gente fina. Que le diga, papi, a ver quién fue el que pegó brinco por él. La ye ye la vive, sí, sabe. Aunque nana, no voy a hablar más mierda. Porque después Mónica lo regaña. Ando malo otro rafagazo. Vareta exótica, compré en el B. Y un puntico de Play Doh pa' to'a la que sopla. Un fierro pa' Lema y el otro pa' la Y. Y con otros dos cari' locos que de nada copian. En tu cabeza puse liga, no busque, no siga. El fierro negro como te huela, vaya al de niga. Esa cobija tuya no hace nada, no te abriga. Y yo queme en diablo, silazo, piclon en guaro se miga. Ahora todas quieren con la K, el chimbo del huevo. No copie marketing, tengo a tu baby rogando en el fondo. Y yo culiándome, tiktoker loco en un planchón. Y con la uña acrílica están sacando tu silla del bolsón. Y si toca, toca, va la pasa loca. Sabareta no es exótica, es cochina, fuma roca. Están cogidos con el vicio, están huelgando coca. Estamos en mea, yo donde los demonios se invocan. Y si estamos en guerra, vamos a declararlo. Aquí es blanco, negro, el gris, vamos a depurarlo. Me le paro en la cabeza y vamos a grabarlo. Yo no le compro esa película que habla de malo. Si le saco los datos van pa' abajo como Bitcoin. No son traperos, son payasos, ya parecen circo. Las prendas las tengo con vida y yo no uso circo. El fierro tiene laser, por eso quedaron bizco. Tuve que poner claro a esos payasos. Mero circo es que tienen, lo distraitable es la casa, si sabe.